hola en el siguiente vídeo voy a explicarles cómo podemos animar texto pues para que podamos ya sea que le demos clic a un texto nos muestre cierto contenido y también pues para que el texto aparezca de forma animada para ello vamos a dirigirnos a cualquier texto que tengamos por acá por ejemplo me llama la atención este que dice apps para cálculos y medidas le doy clic encima y justo encima de ella al igual que en las imágenes el texto pues que ahora vamos a ver si le doy clic por ejemplo una imagen me aparecen también esas dos opciones y aparece este iconito que es como una flechita y este que es como un asteroide ok entonces lo que hago es que presionó por ejemplo esta primera la de la flechita verdad bueno la manita señalando y esto lo que me dice a mí es bueno usted puede habilitar ya sea una etiqueta es decir como un mensaje emergente a la hora de darle clic o bien una ventana ok es decir un mini campito que va a salir pues y lo puedo abrir y cerrar también puedo agregarle enlaces que puede ser que al yo darle clic a ese texto me dirija a una página web u otra página dentro del mismo documento en el caso de esto este genial y dado que es solamente de una página puede ser que este enlace nos sirva para un vídeo u otra opción ok entonces si yo por ejemplo quisiera agregar una etiqueta verdad una ventana entonces marco la opción que dice ventana y acá puedo agregar texto ok tal vez por ejemplo quiero agregar el texto y estas son mis elegidas que tal vez por ejemplo quiero agregar esto puedo modificar el texto igual pues como con estas opciones verdad podemos cambiar el color el tamaño entonces por ejemplo quiero hacerlo un poquito más grande bueno se vale hacerlo así quiero centrarlo se vale hacerlo así igual aquí tengo otro montón de opciones no te sé que incluso yo podría insertar una imagen que tenga en mi computadora o bien un vídeo que voy a explicarles por ejemplo el caso de una imagen si hacemos clic al icono que tiene una montañita me aparece esa campito y le hago doble clic a ese campito y aquí puedo buscar alguna imagen ok por ejemplo vamos a ver si esta imagen que tengo acá me funciona que puede ser por ejemplo esta imagen me llama la atención entonces le hago doble clic y listo ok para guardarlo nada más le digo donde dice guardar y ahí ya quedaría por ejemplo guardar como lo puedo ver bueno en la opción pues aquí donde tengo el mouse señalándolo ahí pues voy a presionar el icono de ojito este ojito que aparece acá eso me da a mí una vista previa de cómo va quedando la animación entonces yo le puedo presionar ahí y nótese que él ya tenía animaciones predeterminadas verdad no hay problema por ese lado genial pero si yo por ejemplo me dirijo con el mouse al texto que dice apps para cálculos y medidas al llevarle clic aparece el texto y la imagen ok esa es una forma muy muy bonita y también elemental de trabajar ok acá lo puedo cerrar de igual manera pues puedo hacer otro tipo de animaciones como insertar videos como insertar animaciones de otra índole pero y acá por ejemplo les ejemplico pero les ejemplificó cómo pueden agregar un tipo ventana verdad para un tipo de interacción en el texto en los siguientes videos les voy a explicar cómo podemos animar este texto entonces cualquier consulta comentario con mucho gusto me pueden decir gracias